Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Desde presente, si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda y he tragado ya Demasiada agua salada, no soy nada para el mundo El mundo para mí no es nada, no pensé en quitarme la vida Pero no hubo coraje, antes era un chaval cobarde Aunque sin huevos pa' cortarse Se me avergüenzo de mis pensamientos de personas débiles Y veces frágiles, se rompen al entrar en contacto con miles de momentos duros Momentos que estás en apuros, lloras con disamuro Para aprender lo que tanto duró, quieres volver a tener lo que no es tuyo Aceptar con orgullo, con un puño cerrado golpes demuestran tu dolor Ganas de llorar, de llenar el vacío que tú dejaste en mi interior Que da dolor, odio y amor, me enamoraste y me perdiste Por dejarme marchar, tras machacar mis sentimientos que no paran de llorar Ya no confío, ni creo en nada por tu culpa Tú nunca sentirás lo que yo sentí por ti Nunca Estoy en el infinito por una vez en mi vida Y vi como su fin llegaba, habría mucho más mi herida Querida, esta es mi despedida para ti Que odio hasta mi odio, joder porque te conocí Soy feliz, pero es que eso solo dura unos segundos Que sepas que para este niño fuiste mucho más que un mundo Que guardo en esta caja musical de mis recuerdos Cada uno de los momentos de imágenes que se han muerto Mi cuerpo se siente vacío y solo Sin sentimientos muertos en este corazón roto Hay cosas que te pierden y no encuentras un porqué Hay obstáculos que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón roto recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Tengo la esperanza de ver si mi corazón despierta Y a todo hay que avanzar en este lado del cristal En el cual estarías solo alejado de todo el mal Todos, todos, todos tenemos una historia que contar Y también un cuento casi perfecto Pero con final, buscas evadirte con tus vicios Yo tengo sueños, pesadillas en las que me asfixio Desde aquel día, busco tus besos en fantasía Dirías que la pena fluye en esta melodía Junto a mi voz, sin ganas, muerta por soledad Aún recuerdo aquel adiós, aquel adiós con frialidad Hereda el tónico, pues que ahora todo es de distinto color No puedo dormir por las noches Por miedo se perdió el amor Ahora vago sin respuesta, sin esperanza y sin fe Es así de triste, pero también cierto es el ayer Es el pasado recordado en el presente Quiero un futuro alejado del miedo y del daño que hace la gente Y es normal que me sienta atado como un prisionero Si nunca he visto la luz en esta celda Pero quiero que ande en paz No quiero vuestra falsa compasión La superficialidad de la gente Amarga mi corazón que sigue latiendo Pero sin sentido, a veces quiero recordar Llorar por lo que ya he vivido Pero no, no quiero más experiencias amargas Para ti son paranoias Pero para mí son cargas Por las que no puedo cargar Siento no poder soportarlo Se van juntando las cosas Sin embargo sigo andando Buscando mi camino ¿Quién habrá escrito mi destino? Que vaya, esto es un cabronazo No creo en seres divinos Esto no existe La magia acaba por ser truco Yo ya estoy decepcionado con la vida que me tocó No tengo una Tengo mil espinas clavadas Ya no puedo hacer nada No creo en cuentos de hadas No digo que sea para siempre Digo que es ahora Porque cuando estoy mal Pasan más lentas las horas La melancolía me ayuda a sacarlo todo fuera La furia que estaba dormida dentro Ya no la controlo Ojalá pudiera olvidarme de que existo Tuve ganas de volver a ser yo Se desvaneció ¿Qué me está pasando? Tengo un diablo y quiere salir Y dejar a un lado mi cuerpo Que no para de sufrir Hay cosas que se pierden Y no encuentras un porqué Hay obstáculos Hay obstáculos que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón roto recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Tengo la esperanza de ver si mi corazón es la pirata Es que era una cara, se esconde en su caparazón El presente es tu pasado deformado en tu corazón Fotos rotas, recuerdos muertos perduran tu memoria Sin escapatoria aún rondan recuerdos de pena y gloria Y es que quiero olvidar tantas cosas Pero cuesta tanto Son espinas que atraviesan y te hacen recordar llantos Quiero olvidar, quiero dormir para no despertar Hallar un bienestar infinito Dejadme descansar por fin Porque mi fin se encuentra ya cerca Porque quiero llevarte Pero en una imagen muerta en el olvido Guardo tu foto y tus cartas vacías llenas de palabras Que tan solo mentían Y es que mi cuento de hadas se perdió en la soledad En un triste silencio, en un mar que me quiere ahogar Una llama que se quiere apagar Un recuerdo roto Tus fotos son sentimientos muertos que ya no noto Me pregunto por qué te recuerdo Si quiero olvidarte Porque te lo di todo y tú dejaste de amarme A veces sigo preguntándole a mi subconsciente Porque sé que en el fondo hay una parte de mí que me entiende Para mí fue como una muerte lenta y muy dolorosa De entre todas las rosas negras Eres la más hermosa Cosas de entrar en un ser prácticamente impenetrable Y te marchaste con un corazón que no era de nadie Hay cosas que te pierden y no encuentras un porqué Hay obstáculos que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Hay que ver un sentimiento muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón roto recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Tengo la esperanza de ver si mi corazón despierta He aguantado tantas cosas que ni tú te lo imaginas Este ser ya se margina, se marchita y no quiere pasar de página La magia es lástima en mi corazón Son penas y asombrías las que hacen aumentar mi dolor Olvidar es querer engañar a tu mismo ser Abre los ojos e intenta ver más allá Lo que quieres ver, amar es querer por encima de cualquier otra cosa Ver que la persona se sienta especial en una historia fantasiosa Principio del final de mis recuerdos Habrá un Eden marchito tras el cristal Me siento muerto Recuerdo aquel quizá, aquel último adiós Quiero borrar de mi mente lo que este cuerpo sufrió La ignorancia hace la felicidad, dicen los sabios Quiero recordar tus labios y olvidar aquel adiós Aunque el olvido sea una trampa para engañarse a sí mismo Al morir mis sentimientos, plante el corazón al abismo Me pregunto a quién le importo y quién me recordará Cuando mi fin se me lleve, mi historia se llevará Ya murió ese sentimiento al romperse mi corazón Estoy harto, mi vida está en peligro de extinción No bombeas sangre, ni late, no tiene sentido ¿Por qué sigo el camino si ya murió mi destino? Tu historia, ¿por qué me dejaste escapar? Recuerdo cada noche el día en que me dejaste marchar Pero tú me separaste de tus brazos Y ahora sientes la tristeza como yo ya sentí tu rechazo Los tiempos cambian lentamente, pero olvidarnos fácil Porque transporté esa carga si en la caja ponía frágil Era como un niño pequeño, recuerdo tu dulce aroma Sufrí de mi corazón y por tu culpa ahora está en coma Olvidar es engañarse, el corazón ya no lo noto Porque siempre un sentimiento muerto en un corazón roto Hay cosas que se pierden y no encuentras un porqué Hay obstáculos que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón roto recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Y yo cántalo a mi corazón A ver si despierta A ver si despierta A ver si despierta A ver si despierta Gracias por ver el video.